¡Aupo Artistas! Bienvenidos a una edición más de Pintando Con. Esta semana voy a pintar con un artista de Portugalete. Uca es un artista vizcaíno. Es reconocido por pintar personajes de los Simpsons en un estado putrefacto. Los personajes de los Simpsons que ha dibujado en la calle parece que han consumido la droga zombie, como dice él. Por lo tanto, vamos a encontrar en su estilo personajes muy característicos de los Simpsons un poco deformados y deteriorados. Tiene un estilo fácil de reconocer. Es un fanático de los cómics manga y de las películas de terror. Pinta en las calles por hobby, aunque alguna vez ha hecho algún tipo de ilustración y vende prints. También hace algún tipo de encargo, pero no se dedica exclusivamente a pintar. Esta semana hemos ido a pintar a Sestado, donde Uca me ha llevado a uno de los sitios más míticos de Sestado. He tenido la suerte de que se ha encargado de encontrar la pared, de pintármela de blanco... La verdad es que es una bucetante y cabozada. Se ha portado de lujo. Me ha ido a gusto. A la hora de preparar el boceto o la idea que íbamos a dibujar, él lo tenía ya todo claro. Preparó un diseño digital en su estilo y me lo mandó, para ver yo lo que podía hacer. Viendo el diseño que me había mandado hoy, empecé a chutar de Black Book. Encontré un diseño que había hecho hace mucho tiempo que lo había digitalizado. Entonces me iba a que le hice. Por lo tanto, encajamos los dos diseños más o menos con las proporciones y nos fuimos a pintar. La verdad es que el sitio es brutal. Hay muchísimos artistas de la zona que han pintado en ese sitio. Conocí a Uca en el primer Ivial de Freestyle, donde estuvo invitado. Que nos dejó sorprendidos porque hice una especie de cuadro de Picasso con personajes de los seos. Desde entonces no había estado mucho con él, pero he aprovechado para hacer esta idea. A la hora de pintar me dijo que tenía un problema, que era muy lento pintar. Me di cuenta de que era muy perfeccionista en los trazos, entonces le costaba más avanzar y por eso tardaba más. Cosa que se nota al final del mural. Detalle es máximo. Lo único que cuando estuvimos pintando y como no teníamos mucho tiempo, tuvo que dejar un cacho del mural sin pintar. Volverá en días posteriores y cuando tengamos el resultado final, me mandará la foto. Sin más historias, esta semana, Pinto con Uca. ¡Suscríbete! 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 a una edición más de Pintando Con. Esta semana nos toca pintar con Uka. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que hoy hemos hecho un maratón un poco interesante. Llevamos desde las 10 de la mañana otra vez. Siempre que no estamos pintando cometemos horas aquí. Bueno, bueno, de primera siempre se le hace una pregunta que es obligada. ¿Quién es Uka y por qué pinta en las calles? Pues nada, Uka es mi AKJ. Me lo puse sin más porque me molaba cómo sonaba y así, pero también porque no me gustaba mucho mi nombre así personal, ¿vale? Y nada, sin más eso es como el AKJ que he usado durante, pues yo qué sé, más de 10 años, tío, haciendo movidas así como en calle, diseño y así un poco en el tejido de la cultura popular, más que nada. O sea, no solamente calle, sino un poco pues también las redes también es calle o bueno, en cierta manera, no sé, estando ahí. ¿Y cómo terminaste? ¿Empezaste o terminaste pintando en las calles? Sigo. ¿Sigues? Pero debido a que has decidido pintar en las calles o que te guste, ¿por qué te gusta este formato? Pues sí, no, claro, a ver, no joder, porque obviamente es el formato hoy en día, no sé, pero aún es para mí. Ya te digo, yo empecé tarde a pintar, la verdad, empecé como con unos 30 palos o así, ¿sabes? Yo era como más rata de estudio, ¿sabes? Yo era como diseñata, esta vez estaba todo el rato dibujando en casa o diseñando en ordenata o lo que sea, ¿sabes? Y luego vi que, vamos a decir así, como que se abrió un poco, vamos a decir así, los muros para que Peña, vamos a decir así, igual, no tan calle, más grafitera en este sentido, ¿sabes? Pues también entrase un poco al juego, ¿sabes? Y es cuando yo empecé. Yo empecé no pintando con grafo y así, sino haciendo stencil, o sea, como haciendo webpaste, ¿sabes? Como serigrafía con engrudo, pegatas, hice alguna plantillica y así, pero bueno, que sin más, que al final todo redunda en el bote porque es como lo más guapo, ¿sabes? Sin duda. Todos los que te conocen, te conocen como normalmente sueles pintar personajes un poco manga, simpson, sueles combinar, generalmente los simpson, ¿no? Pero sueles combinarlos con algún otro dibujo, como ese sueles este caso, que es un poco dragon ball simpson, eso y también eso, ¿qué es? ¿porque te ha gustado de pequeño o por qué estás dando tantas vueltas a los simpson? Pues sí, no, a ver, los simpson y toda la cultura popular y todo eso, tío, para mí es como lo más guay que yo vi cuando era crío, cuando era chaval, ¿sabes? Y eso es como una cota de, vamos a decir así, de guapura, de cosas bonitas que ya no llega del todo cuando se supone que ya te haces un poco más pureta y así, ¿sabes? Pues yo siempre, por ejemplo, lo pinto los simpson pues porque me trae buenos recuerdos. Un segundito, ponte el micrófono, espera que te pongo el micrófono un poquito para arriba para que se pueda mejor así, ya está, perfecto. Nada, eso de lo que te decía, tío, que por los simpson y así, pues por metrán, o sea, es lo más guapo, tío, que vi cuando era crío y así, bueno, simpson, el rollo del manga y así, los cómics, yo pongo mucho del cómic, tío, a mí es lo que más me ha influenciado, tío. O sea, que tú has mamado mucho cómic y te han gustado los cómics de simpson, entonces has hecho como una especie de, mira, las dos cosas que me gustan. Pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, que me gusten los simpson a mí, o sea, no es como algo único, tío, o sea, a todo el puto mundo le gustaban los simpson, no sé. Es verdad, es verdad, es verdad. Es decir, a mi abuela no le gustaban, ¿no? Bueno, vale, pero vamos a ver, estamos hablando de nuestra generation, ¿sabes? Entonces eso es como una oda, tío. Eso sí que es verdad, que ha sido unos dibujos, unos cartoons muy... Tío, nos lo ha metido, nos lo ha metido por calzador, ¿sabes? O sea, todo el mundo, sabes, en el puto Antena 3, en las neos, ha visto estas movidas, ¿sabes? Y las han repetido en bucles y saben movidas, y así con todo lo demás, tío. Por ejemplo, Son Goku, o yo qué sé, tío, típicos animes cuando se supone que éramos críos, tío, en los noventa o así, Akira, el puño de la estrella del norte, los caballeros zodiacos, esas movidas también, claro, cuando eras crío, tío, era como la hostia de guapo, ¿sabes? Entonces, claro, yo pinto un poco eso en referencia a eso. Lo que yo también, hablando de ese tipo de cómics, también es como Arale, o también ahí, eso también era... Sí, 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 por eso, tío. Entonces, por eso, incluso yo veo que suele ser de trazo definido, detallismo a tope, ¿no? Porque es que es lo que nos ha pasado hoy, que en realidad está pintado, pero el tiempo se nos ha puesto encima, queremos cargarnos con un poquito de luz buena, y ella ha tenido que dejar, ha tenido que dejar el mural, un poco un cacho sin terminar, que volverá mañana. Yo soy un caracol. Entonces, cuando termine de pintar, nos mandaremos fotos y os enseñaremos lo que aún más ha terminado. Esta es la parte, digamos, que está terminada, ¿no? La parte de hoy, del round one, ya veremos cómo queda el round one. Entonces, a mí me gusta mucho hablar cuando estamos en este canal del proceso de creación que hemos tenido, en este caso, a ver cómo ha sido, y tengo que admitir que de todos los artistas que hemos tenido, el que más fácil me la ha puesto ha sido tú. ¿Y eso? Pues porque has blanqueado a tu lado pared, tenías la idea clara, te has encargado más o menos de encajar las piezas, encontrar el sitio, que me has traído un sitio espectacular de ese estado que yo conocía. Es un lugar mítico de ese estado que nunca he pintado, porque pintar aquí era como... había varios, pues había algunos, que es que había mucho a eso, entonces he estado todo lleno, entonces es la primera vez que pinto aquí, para mí es una gozada poder pintar aquí, te has encargado de pintar, de blanco, de no sé qué, entonces, para mí me lo has puesto muy fácil, y aparte que los estilos que tenemos no son nada parecidos, lo que pasa que yo tenía un boceto, que era muy antiguo, entonces nos ha venido bien para combinar, ¿no? Luego vamos a meternos un poquito en una materia un poco más seria, ¿vale?, que antes hemos estado hablando, y sobre el ego de los artistas. ¡Ay, Dios! Vale, hemos tenido una conversación y que me ha gustado, me ha gustado un poco, pues, como has explicado, ¿no?, como el ego en parte es bueno, a ver, cuéntanos un poquito, háblanos un poquito sobre ello. Bueno, yo solamente voy a dar mi puta perspectiva, nada más que eso, ¿sabes?, pero vamos, que todo el mundo que hace cosas creativas, pues tiene un ego, sin ese ego no haría esas cosas que se supone que creo que hace, entonces creo que es la hostia, en un punto de vista como primordial, principal, pero eso, vamos a decir así, a lo largo del tiempo, o si te va bien, en este caso, ¿sabes?, o en muchos casos, pues eso al final se convierte en una especie de puta cadena, tío, ¿sabes?, de una lacra, no sé cómo explicarme, ¿sabes?, como cuando tu personaje se come tu persona, ¿sabes?, sabes a lo que te voy, como que tu mente manda, hay movidas, ¿sabes?, y luego, pues, estás tú, ¿sabes?, detrás de esa historia, entonces quiero decir que yo, pues, por mi movida, también he vivido eso, mi carne, ¿sabes?, ¿sabes?, a lo que te voy, o sea, que he tenido también esa paranoia, intento trabajarlo en la medida en lo que puedo, ¿sabes?, pero, por ejemplo, o sea, yo hace X tiempo, no te voy a decir cuánto porque parecería, tal, 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 pero me doy cuenta de eso, tío, de que la gente que hace cosas guays, ¿sabes?, y es, en el fondo, no tiene un superego, no tiene un ultraego, no va del palo diva, ¿sabes?, a lo que te voy, pues, en realidad, es el triple o el cuádruple de guapo, porque todo lo que se supone que hace, lo hace a un nivel en el que es directo contigo, no hay un salto, no hay un escalón, es más directo, tío, entonces, eso lo hace mejor, desde mi punto de vista. Perfecto, perfecto, y luego, muchas veces, pues, tú, normalmente, supongo que lo que tú quieres plasmar es un poco decorativo, pero detrás de esto, supongo que tendrás, la idea está bien mamada, entonces, ¿no?, supongo que le das muchas vueltas, y me gustaría saber qué es lo que quieres transmitir, pues, cuando haces clubes, cuando pintas en las calles, ¿no?, porque no solo será, hay un Simpson deformado, o hay un Simpson, no sé, supongo que detrás de eso habrá algo, ¿no?, desde luego que para mí lo hay, ¿sabes?, una cosa es lo que los demás vean, ¿vale?, pero te aseguro que detrás de esa especie de estética, y esas movidas así muy mascadas, y ese estilo muy simplificado, ¿no?, para comerlo rápido y así, hay una idea cojonuda, tío, y es el rollo ese de cambiar las cosas, o sea, sin entrar así, sin abrir otro melón tan guapo como lo de Lego, ¿sabes?, o sea, la inestabilidad en el espacio público, el rollo de que quizá un sitio, o sea, un, quizá es una locura, lo mejor lo que voy a plantear, pero una pintura puede abrir un camino a una persona, que no sea la propia persona encima que lo haga, ¿sabes?, a lo mejor, imagínate, que lo que te voy con todo esto es que es, eh, intento hacer esto, tío, a veces como para criticar paranoias que a mí me joden, y que de alguna manera, si no las hiciese de esta manera, me las comería, me las comería, y al final, pues, sería algo, algo, algo peor para mí, ¿sabes?, entonces, es como un poco reburgitar cosas, ¿sabes?, yo lo que hago es, normalmente, lo que hago es, coger un cartoon que no me mola de la infancia, como que hablamos de los Simpsons, o de Dragobola, o lo que fuere, ¿sabes?, y lo que hago es inyectarle Crocodile, como una droga que lo pudre por dentro, ¿sabes?, como que lo derrite, y lo... Sí, una droga codrilo, o... Eso es, lo que había antes, era como una heroína, no sé qué, o sea, había unas piernas así como abiertas, no sé qué, a lo que te voy, y inyectarle eso, ¿para qué?, para darse cuenta también que todo eso, pues, es como un error en cierta manera, ¿sabes?, o sea, que yo, como turista de mi puta infancia, de mi puta juventud, ¿sabes?, pinto todo esto, pero que ojalá no fuese así, ¿sabes?, cómo estirarlo, ¿sabes?, o sea, es más allá, ¿vale?, pero lo que te voy es que es un poco crítica hacia mí mismo, y a la vez, hacia la gente, hacia otra persona, que pueda ser como yo, sin más, tío, porque tampoco es, o sea, es como un mogollín de largo, te metiera que hacer, ¿sabes?, como lo peñado, ya sabes, aquí, no sé qué, unos escritos de las páginas de aquí, es que realmente mi vaina, ¿sabes?, Bueno, pero por lo menos sabemos, o sea, que quiere decir que mucha gente, lo que pasa es que estamos hablando de gente, y en el canal lo ve generalmente, pues, frikis del graffiti y así, ¿no?, pero que muchos lo pueden entender, pero también habrá gente que no sabe, pues, que te sabe, pero están los Simpsons, no, que no es eso, o sea, que también eso está todo ahí, ahí. O sea, que cuando te pinto los Simpsons, están ya podridos, o sea, no están los Simpsons tal cual, bueno, Le das otro enfoque diciendo como... Claro, tío, o sea, este es como desestructurarlos, o sea, como disolverlos, deshacerlos, ¿por qué?, porque también eso, tío, encierra cosas chungas, o sea, los Simpsons, por muy guapo que sean, también es una movida muy horrible, ¿sabes?, los Simpsons y todo lo demás, bueno, lo que te gusta. Si quieres hablar de todo esto, hablamos, ¿eh?, pero que es algo de cojones, también te digo. Bueno, yo creo que más o menos se ha entendido lo que querías explicar, ¿no?, que si podemos estar hablando de ello, y por supuesto, cada uno tiene su esto, ¿no? Y luego, también hemos antes hablado, otra cosa que me pareció muy interesante, que hoy en día, pues, cada uno es a la hora de tener tu propio estilo, ¿no?, o algo que te defina. Entonces, en este caso, tú, lo tuyo es muy claro, tú has conseguido transmitir lo que, tus sentimientos, lo que tú quieras con esta estética, entonces, ¿qué opinas, no?, de ese tema, ¿no?, de que al final, lo que está pasando, yo creo que mucha gente se está limitando por querer ser, saber quién es, ¿no?, imagínate, yo hago corazones, ¿vale?, yo lo hago de mis maneras, de puta madre, ¿eh?, de lujo, pero para mí eso es una limitación. Lo es, sin duda. Entonces, ¿tú qué opinas sobre ello? Pues, estoy de acuerdo contigo, en este sentido, en el cual toda la gente quiere ser un superhéroe en algo, el cual yo tengo, imagínate, un superpoderes, equivocarlo de Simpsons, en este caso, o el tuyo es, y tal, que sea, ¿vale? Entonces, todo el mundo quiere tener como una especie de movida reconocible, rápida, eficaz, simple, y yo creo también que eso está muy bien, si funciona, para la persona que lo hace, o solamente quizá para esa persona, pero que mucha peña también tira de eso todo el rato, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a pensar en el mainstream de todo esto, y no solamente, en cualquier ámbito o campo creativo, ¿vale?, la gente que se supone que son chalantes, o son legends, son peña que repite fórmulas que hacían cuando eran críos, o chavales, o de ponerlo, ¿vale?, pero eran jóvenes, y ahora son putos viejos, en este caso, ¿vale?, a lo que te voy es que repetir siempre esa misma fórmula, intentando llegar hasta un lugar, identificarse rápido, pues al final cierra un poco el proceso creativo, el proceso creativo, desde mi punto de vista, es no repetirse, en este caso, ¿sabes?, te lo dice un pavo que siempre pinta un poco lo mismo, pero siempre diferente, o sea, no voy a pintar la misma pieza, o sea, a la vez, ¿sabes? Claro, claro, eso suele pasar antes, sobre todo en Peña, que pintaba trenes, en los 70, ya sí que hacían la misma pieza, incluso tenemos aquí al Prick, que es el rey en eso, o sea, me refiero a los que vendrán, pero en este momento, pues eso, ¿no?, pero bueno, me refiero, a ver, ahora otra, otra también, a la hora de pintar, yo veo que tú tienes un estilo, pues, muy de línea definida, te gusta tomarte tu tiempo para hacer línea, ¿no?, y entonces, tú, en ese aspecto, ¿en quién tienes alguna influencia, o en qué te basas, o por qué pintas así, o me refiero... Es la misma que de antes, en el sentido de que esa gente, o sea, esos dibujos también tenían una estructura estética cojonudísima, imagínate el manga, el manga como ejemplo de esto, es decir, el manga, tío, es la simplificación en blancos y negros de la realidad, y de una manera muy bien de concreto y muy bien de estética, ¿sabes?, a lo que te voy, por ejemplo, usan un ojo de gato, hacen cosas, o sea, las narices son como perfiladas perfectas, ¿sabes?, o sea, parecen, lo hacen muy bien, tío, entonces, lo que tiene esa especie de estilo, y es lo que a mí un poco como que me llama, es que con poco dicen mucho, ¿sí?, ¿vale?, o sea, con ideas, vamos a decir, así, simples y con técnicas, entre comillas, vamos a ponerle, simples, porque luego lo complicaron todo de la Virgen, pues hacen cosas muy efectivas, tío, y eso es, para mí es muy goloso, es como una gominola, tío, pues intento, entre comillas, y yo me complico mucho y así, pero siempre dentro de una especie de estilo como muy, ¿cómo explicarlo?, como muy vectorial, muy plano, ¿sabes a lo que te voy?, ¿por qué?, porque es una fórmula también creativa para hacer lo que te salga de los huevos, pero eso a la vez se puede complicar, y eso es otro mundo, entonces, tú puedes pintar, imagínate, fotorrealista, hiperrealista, hiperrealamista, pero de repente puedes pintar como manga, y puedes decir exactamente lo mismo, como en los huevos. Rectifícame si digo mal, pero yo creo que es verdad que los mangas se dibujaban a pincel al principio, o sea, con una especie de pluma se dibujaba, y eso era, el trazo no era digital, nada, pero, ¿no? Antes, ahora sí, pero me refiero que antes no, lo que tú estás refiriendo sobre todo es aquello, ¿no?, de mantener esa línea perfecta pintada a mano y todo eso, ¿no? Vuelvo a decir, esa peña lo revolucionó todo, tanto que empezó así, ahora lo complico, y por ejemplo, mangakas increíbles, o sea, que no conocemos en un accidente, el rollo Kentaro Miura, el de Derser, bueno, no sé, conocerás, a lo que te voy son peña que si dibujaba a mano, y por eso estaba más a mano, lo que sea, pero cuando pilló, por ejemplo, la movida digital, empezó a pillarse de arte a Wacom, la digitalizadora, no sé cuál, se perdían en el dibujo, porque eran capaces de dar un detalle que el ojo humano no podía pillar, tenía que ir el editor suyo a decirle, oye, tío, deja de meter detalles, porque en un estilo, vuelvo a decir, simplificado, alineado, blancos y negros, ¿me entiendes?, raspadas y grises. Y generalmente no había muchos degradados tampoco, porque son cortes, ¿no?, los colores son cortes. Sí, metiendo que te digo, tramas, tramas son como punticos, po, 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 po. Que también tú lo utilizas mucho, tú lo utilizas mucho. Yo aquí, generalmente, lo que he hecho hoy, también he intentado un poquillo seguir ese rollo, y yo intento adaptarme a ti, y encima que me lo has puesto tan fácil esta vez, pues oye, qué menos, ¿no? Luego, no sé, tú, en el mundo este, pues, a ver, me supongo que no te dedicas a ello, como profesional no te dedicas, ¿haces algún trabajo, alguna historia de esos? ¿O qué te parece el mundo este en el tema del ámbito laboral? ¿Cómo lo ves? ¿Para ganarte la vida con esto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues buena suerte. Yo lo intenté, ¿eh? Y durante unos años más a menos, muy guay, ¿sabes? Pero, una puta mierda, colega. Hazme caso. Es un suicidio, un poco, ¿sabes? Es un suicidio económico. ¿Por qué? Porque tú no tienes, o sea, tú tienes picos, ¿sabes? Y al final, pues, te puede ir muy bien y jugar en picos, pero te puede ir muy mal y no jugar en ningún pico, tío. Y de repente, y luego están las movidas, hasta del cocinamiento, del COVID, esa movida que rompió un poco. Para mí, desde mi punto de vista, hizo que una engraneja de la rueda hiciese plonk, ¿sabes? Y que todo eso cambiase del vellón, ¿sabes? Por ejemplo, esto me pasó a mí porque yo en ese momento también me dedicaba un poco a vender muro y así, ¿sabes? Pero básicamente era como que los clientes que estaban dispuestos a pagar antes X, ya querían pagar una doceava parte de todo eso y si no, nada, ¿sabes? Claro, claro. Porque la crisis es chichuta, madre. Claro, lo que te voy es que eso al final, pues, tienes que... Pues, no digo yo que no sea imposible, ¿eh? O sea, yo aquí en la margen izquierda, Bilbao, no sé qué, ahora peña que lo haga, ¿sabes? Pero... Porque tú también antes vendías prints y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te digo, tengo mis encargos y hago mis mierdas, ¿sabes? A mi nivel, ¿sabes? Pero eso os vuelvo a decir, vivir de eso, buena suerte. Sí, sí. Que me cuenten luego si lo hacen bien, cómo lo hacen, ¿sabes? ¿Cuál es el truco, ¿sabes? Vale, y luego una cosa que estamos hablando, Lo que mucha gente me pregunta de lo de ¿Qué es eso de menos postureo, más reales y tal, ¿no? Que también mucha gente me pregunta ¿Qué es lo real, qué es el postureo, no? Yo más o menos, por mi parte ya sé lo que quiere reflejar, pero me gustaría saber también cuando tú ves el eslogan o cuando te digo, ¿vale? A ver qué te parece, ¿no? El eslogan de menos postureo, más real. ¿Qué opinas sobre eso? Hemos estado comentando esto de récord antes, ¿vale? Y la capacidad de ser o no real, vuelvo a decir, es una movida tan relativa, tan jodidamente relativa, que no entraría yo a jugar ahí. Pero lo que sí sé es lo que es el postureo, tío. Y el postureo es Instagram, por ejemplo. Eso es postureo, postureo en mayúsculas. Porque lo que vas a ver ahí va a ser exactamente el postureo. ¿Sabes? No te voy a enseñar la cara B, ¿sabes? Te van a enseñar siempre lo que quieren ver. Entonces, es más... O sea, quiero decir, si hablas de realidad y no sé qué, es que yo creo que yo, desde mi foro interno, invito a ser lo más real conmigo mismo. Pero eso te vuelvo a decir cualquiera, eso de tal. Cada uno depende de cómo se conozca a sí mismo, lo que vuelvo a decir, ¿no? Pero real es lo que somos todos. Porque real es lo que existe. Si tú pintas, esto ya existe, entonces ya es real. Sí. Desde mi punto de vista, te lo voy a decir. Y no diría yo quién es real y quién no es real, porque eso es como una segregación, tío. El Palo Tour es un maniqueísmo al absurdo del Palo Tour. No, no, porque tú no te lo has ganado, porque tú eres un tollo, porque tú eres un pin-pin, ¿me entiendes? Todos hemos empezado siendo un poco toys, ¿no? Y más que claro, pues saliendo de todo esto, pues yo creo que eso es algo muy jodido, tío, de toda esta movida. Porque estos muros, si son de alguien, son de todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo defiende a otra persona es otra cosa. Pero oficialmente esto no tiene propiedad privada, ¿sabes? Esto es de la CB, pues por lo menos. Sí, sí, sí. No es de nadie más. Entonces va un poco por ahí, real es, pues yo qué sé, tío. Bueno, para eso estamos en el de... Me gusta que la gente reflexione sobre el slogan. Ya contaré mi opinión sobre... Haré un vídeo donde expliquemos un poquito a qué me refiero yo con lo de postureo y tal, ¿vale? Luego, ahora, de aquí en unos añitos, ¿dónde te ves en el mundo del street art? En el mundo... Vale, o sea... No como persona, ¿eh? Sino tú, ¿cómo te ves de aquí en unos añitos? Ah, bueno, vale. Buena pregunta. No tengo ni puta idea, colega. No tengo ni puta idea. Ahora mismo estoy ahorrando para pinchar yo por mi cuenta. Sí, en verdad que has empezado a tatuar y tal. Sí, como para hacer mis movidas, no sé qué, para mí y tal, no sé cuál. Y eso es como lo hago como si fuese una puta aventura, tío, más que otra cosa, ¿sabes? Porque todo lo demás, en cierta manera, me aburre. Me hablas del street art. El street art, tío, es una palabra que significa muchas cosas, tío. Pero, ¿qué hay después del street art, por ejemplo? Una pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Qué es? O sea, quiero decir, si el street art es el movimiento artístico más... Espera después, ¿vale? A lo que te voy más importante hoy en día, ¿qué vendría después? ¿Cuál será el siguiente paso? Eso también es una buena pregunta. ¿Me entiendes? Porque yo creo que el street art ya está vendido, tío. O sea, el street art no es underground, ¿vale? Estamos pintando movidas que no son... O sea, los simpsos no son underground, hablando de esto, en un muro legal, murales de dos guías, ¿vale? O sea, esto es lo contrario a pintar trenes. Eso es. ¿Vale? Entonces, si esto es lo que hay, ¿qué hay después? Pues, porque ojalá que estuviese ya ahí, tío. ¿Me explico? Igual hay sprites con luces neon y tal. Sí, ya pudiera. O yo qué sé, tío. Pintar con LED. No sé, no sé qué burrada. Yo qué sé, la poña que pinta trenes. Pero sí, pero es verdad que sí. El street art lleva muchos años ya y va a seguir existiendo porque cada vez... Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué está Banksy? ¿Por qué está Obey? ¿Por qué está esa gente, tío? Pues, ¿por qué vender? Hay que vender cosas a la gente que tiene eso en un salón, tío. Tienen que... ¿Sabes? ¿Quién tiene un Banksy en casa? ¿O una Obey en casa? ¿Un print de Obey? Que cada uno vale 200 pavos. El más feo, ¿sabes? Vale 300 pavos. ¿Quién tiene eso? Pues, alguien que tiene duros, tío. Ya, claro. Ya está, ¿sabes? Y en el fondo, pues, es lo que hay, ¿sabes? Esos son burbujas. Y el street art tiene la suya, ¿eh? ¿La tiene? Sí, sí, sí. Supongo que sí porque al final, en la cabeza hay muchísima más gente. En la cabeza hay mucho más artistas que están saliendo. Gente que lleva poquito tiempo dibujando, dibuja que flipas. Ahí se ve todo por internet. O sea, la verdad, sí que en ese aspecto... Sí, tío. En ese aspecto eso, ¿no? Que un chaval ahora no tiene las mismas posibilidades que con nosotros cuando empezamos. Claro, bueno, yo no tanto, ¿eh? O sea, yo empecé con internet y toda esa movilidad junta. Y con las boquillas buenas, y con dos boces cremas, y con toda esa movilidad no. Pero a lo que te voy es que, claro, no es por técnica. A veces está por influencia, por acumulación. O sea, como dices, estoy tanta peña en el mismo, ¿sabes? Ocupando en la misma casilla, tío, al final, pues, ¿sabes? Yo no quiero montar una frutería. Y vender fruta aquí en aquella mayor. Claro, claro. Y luego, también es el tema del legal, no legal, muros legal. Legales, no legales. También te digo que si lo haces para sacar pasta, el legal tiene que ser. Sí, 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 pero me refiero que también hay, yo creo que muchas veces la esencia del graffiti o el street art, o sea, imagínate que también legalizasen o dejas, pues, el legal, yo creo que perdería un poco también la esencia, ¿no? ¿Y si no la he perdido ya? ¿No es lo que te estaba hablando, tío? ¿No la ha perdido? ¿Facil la ha perdido ya? Desde mi punto de vista está ya demasiado mascado. El chicle ya no sabe a nada. Estoy hablando de mí, ¿eh? Mucha peña me puede pasar. ¿Y cómo cambiarías de chicle? ¿Y cogerte en un lugar? ¿Cómo lo harías? ¿Qué es lo que te estaba hablando? ¿Qué hay después? Vale, mira. No, 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 más que nada para que darle otra vuelta, ¿cómo lo harías? ¿Cómo le darías otra vuelta más al street art? ¿Cómo lo estrujarías más? Por donde lo intuyo yo, ¿vale? Sí. Mira, es una locura, ¿vale? Esto es como la IA, ¿vale? Mira, en el monte, tío, en lo que se llamaba antes Lanzar, ¿vale? El bosque este de Oma, de esas movidas. Es decir, llevar estas movidas a un lugar que ni de palo, que exista en un lugar que digas, ¿qué cojones pinta esta? O sea, alo y barrola, ¿no? O que también pintan los pinos y hace... Sí, y a pintar, ¿cómo es? El pavo este, el SEA, ¿sabes? El pavo este que pintan pelotas y pintan... Sí, sí, el SEA también. Sí, sí, sí. Pero eso hace más acantilados y piedra y así. Vale, pues yo creo que desde mi punto de vista, vuelvo a decir, ese pavo ha intuido. Ha intuido. O sea, ahí hay un mejunge, ahí hay un nicho. En el sentido de que todo eso tiene que rutar, que tiene que orbitar. La siguiente generación, quizá no esta, o la siguiente o la siguiente o la siguiente, o la siguiente, tienen que jugar en otro lugar. Y esto, vuelvo a decir con todo el respectivo, está muy guay, ¿sabes? Pero no funciona, porque no ha cambiado nada. Los momentos artísticos cambian cosas, ¿vale? Si a mí me dices que ha cambiado, esto, ¿eh? Concretamente, concretamente esto, tío, diría, no sé qué. Pero yo creo que no ha servido para nada más que para hacer que mucha gente sea feliz en su vida, sin nada más que esto, y para que mucha gente que nos conocemos, saque duro y se gane bien de pasta con todo esto. Por ejemplo, no creo en Banksy, no creo en Nueva, y es lo que estamos dando antes. Eso son empresas, ya. Eso es de lo que te voy, eso es. Y ese pavo pinta en un lado, no sé qué, y al día siguiente hay una... Incluso hay Mokura, también. Vale, eso es, sí, que había como movidas que decían, ¿no? Que ya curraba ya en, ¿sabes? En movidas de... Que era curator, o curraba en museos, ¿vale? Como que ya tenía la idea. Por lo que te voy con todo esto es eso, tío, que si te quieres ganar la vida con todo esto, lo tienes jodido. Así de claro, porque no hace falta solamente pintar bien, hacerlo bien. No hace falta que conozcas a no sé cuál, que tengas suerte, que justo lo que estás haciendo encaje en la línea editorial de la política o del movimiento social que se supone que rienda en la época. Entonces, todo eso tiene que ver con un montón de factores que a ti no te afectan. Que esto te valga bien, que te salga bien, tienes un tiro en la oscuridad. Te voy a disparar en la noche, a ver si vas al ciervo. Y no das ni de palo, hazme caso. Hazme caso. Y entonces, tú, ya para terminar un poquillo, para darle como último, ¿qué consejo darías entonces a toda esta gente que está empezando o que quiere empezar o que se quiere meter en el mundo del street art? ¿Qué consejo le darías en este momento? Que no me hagan ni puto caso de ningún consejo que le dé yo, tío, porque yo, a mí no me ha salido la vaina. Sería el peor profesor. Si a mí me dices, ¿qué le diría yo al chavalillo que yo era? ¿Vale? Si eso es el caso. Plantéalo así, plantéalo así. Vale, pues le diría, tío, que... Le diría que no se fíbe, tío. Que no tenga... No tenga... No se ponga metas. En el sentido de que no quieras estar en tal lugar, en tal sitio, con tal edad. Porque eso al final es una lacra. O sea, al final, si lo consigues de puta madre, pero si no, hay más. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y que disfrute, tío. Que disfrute pintando, ¿no? Yo también el mayor consejo es que disfrute pintando y que siga pintando, ¿no? Porque es lo que nos queda, ¿sabes? Bueno, pues oye, en principio, más o menos te hemos conocido un poquillo, pero siempre le dejo al final un par de minutos así, que hables un poquillo de lo que quieras sobre el mundo este, lo que tú quieras, algo que te gustaría decir o sobre ti, estoy un poquillo igual. Tío, tío, pero no sé, si quieres... No, dime, yo qué sé, algo que quieras aportar o que te gustaría... Pues mira, voy a hablar de móviles que me gustan, móviles que me gustan a mí, ¿vale? Mira, por ejemplo, el último libro guapo que me he leído o la última peli que me ha flipado, ¿no? Por ejemplo, hablando de todo esto, que es como mi hobby. Hay un director, tío, que es americano, pero tiene como raíces viegas, que se llama Panos Cosmatos, que ha hecho películas, hace películas de terror, pero con un aire y una atmósfera muy concreta, es como muy ochentero barra noventero y a la vez como ciberpunk, ¿vale? Y eso lo plasman en estéticas, cuadros, vamos a decir así, que el puto fotograma es un cuadro, ¿vale?, de cosas increíbles y coge, pues por ejemplo, tiene una película que se llama Mandy, que coge a Nicolas Cage y lo convierte en un vengador de puta madre contra motoristas satánicos, ha hecho un corto súper guapo, tío, para el Guillermo del Toro, en una serie que hay en Netflix y así. Si me das los enlaces los pongo abajo. Sí, 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 o sea, me parece, o sea, el pavo más, vamos a decir así, tirando estéticas viejas, el pavo más nuevo en ese sentido, porque de alguna manera coge, eso es un recurso y un revival, ¿ok?, pero lo hace de una manera tan, 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 tan personal que es nuevo, tío, es como revisitar unas cosas, es como ver una peli vieja que te gusta pero que no has visto, ¿vale?, basado en Robocop, o yo qué sé, o la primera de Terminator, o la primera de Hellraiser, o Alien, ¿vale?, pum, pero ahora, con pasta de ahora, con medios de ahora, no sé cuál, y eso es la hostia, visualmente me parece, pues eso, amarillazo. Perfecto, y luego el libro que has dicho. Pues el último libro, que no, que todavía no lo he conseguido, es el de Irving Wells, es el de, el de Deadman Trousers, como el pantalones del hombre muerto, que es la historia de Transpottin, no sé si te habéis explicado de Transpottin, ¿vale?, pues las pelis... Bueno, habéis visto la película, o sea, la... Vale, pues vamos a suponer que tiramos las pelis a la basura, y que hay una historia detrás de puta madre, donde ese pavo durante toda su puta vida ha contado la vida y obra de esa gente, ¿vale?, pues todavía está por, está por traducir al castellano el último de todos, todos, donde, vamos a decir así, que toda la peña, todo el elenco de Transpottin, de cuando era chavalillo, se volviera a encontrar con 50 palos. Ajá. Para que me entiendas. ¿Están todos vivos? Todos. Unos más jodidos que otros. Sí, sí, sí. Pero siguen vivos. Está Skag Boys, Transpottin, Porno y Deadman Trousers. No, está... Luego hay como... Hay encajas, porque está también, la peli está de la rista de la cuchilla, es claro, y también cojonudo, un libro cojonudo, tío, que es de, como toda esta peña, no sé qué... Eso también es, mira, eso es un tema también que tenemos que tratar, tío. El concepto de Begbie como artista, ¿sabes?, de cómo se gana la vida en el mundo del arte siendo un pudo psicópata. O sea, es perfecto, o sea, está en el lugar exacto, tío, para ganarse la vida. ¿Por qué? Porque, pum, para adelante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Su rollo era, cogía actrices de Hollywood, actrices, a peñas famosas, como típicos celebrantes de Hollywood, y lo que hacía es matarlos. Cogía cuchillos, les hacía una escultura con un cuchillo, los mataba, los desfiguraba, los abrías, ¿sabes? Y eso luego lo vendía. Y se vendía a las mujeres de no sé quién, al pago que le caía mal. Aprovechando la situación, ¿no? Claro, porque siempre había Begbie. Y se dedicaba a eso, tío. Y antes era el mamacarra. Pues mira. Oye, pues yo creo que hemos hablado bien, hemos estado a gusto, hemos pintado muy bien. A ver si. Mañana lo terminas. Sí, sí. Ya lo veremos la obra completa mañana. Sí, sí. Bueno, cuando me mandes la foto, veremos un... Es muy probable que también, si es el caso, igual hasta no termine mañana. Y como tengo como todo el tiempo del mundo, pues lo termine cuando quieras. Pues cuando quieras. Cuando quieras. Tómate el tiempo que quieras, que sé que eres muy perfeccionista. No dejas una línea escapar. Y nada, tío. Un placer. De verdad. Y ya estaremos, ¿vale? Cuídate. Escarcasco. Nos vemos en el siguiente episodio con otro nuevo artista. Hasta luego. Hasta luego.